Al igual que a las hadas, a Beeple le encanta jugar y revolotear por ahí. Pero lo que más le gusta a Beeple es bailar. Me alegra mucho que estés aquí para enseñarle a Beeple nuevos bailes. Hay tres estilos de baile que puedes elegir. Beeple puede bailar música disco, ejecutar un baile clásico o bailar al ritmo del hip hop. Elige un tipo de música y baile haciendo clic sobre una de las flores musicales. Supongo que a ambos nos gusta la misma música. ¡A bailar disco! Beeple ya quiere empezar. Para crear tu propia rutina de baile para Beeple, utiliza tu control remoto para seleccionar los cuatro pasos disco en cualquier orden que quieras. Recuerda, no podrás elegir el mismo paso dos veces. Cuando termines, Beeple bailará tu nueva rutina de baile disco. ¡A bailar disco! ¡A bailar disco! ¡A bailar disco! ¡Eso estuvo genial! ¡Ustedes dos hacen un buen equipo! ¿Te gustaría ver bailar a Beeple otra vez? Solo haz clic en la flor dorada que se encuentra más abajo. Selecciona la nota musical dorada para crear una nueva rutina de baile para Beeple. O haz clic en la gema azul si quieres disfrutar de otra actividad.